Bueno, y vamos a ir ahora también con Ricardo, que tiene una entrevista a continuación a la viceministra de turismo, Jennifer, perdón, la señora Burns, Madeleine Burns, adelante. Efectivamente, Maite, segundo día de reuniones de CADE 2023 y estamos en Urubamba, Valle Sagrado de los Incas, zona justamente que es bastante, pero bastante requerida por el turismo y justamente esta ha sido una de las mesas de trabajo del día de hoy. Y aprovechemos el sol radiante que tenemos hoy en esta zona del Jusco para conversar con la viceministra de turismo que acaba de exponer justamente en CADE, la señora Madeleine Burns. Viceministra, ¿cómo está usted? Bienvenida a Diálogo Abierto de TV Perú. Muchas gracias, estamos muy bien. Gracias, Ricardo, por la bienvenida. Estamos encantados de estar en CADE y poder exponer las ideas para la recuperación del turismo. Y creo que esta ha sido una de las mesas más importantes y que sobre todo los cosqueños han mirado con mayor interés porque el turismo es justamente el gran motor de la economía en esta región del país. Sí, es el gran motor de la economía en esta región, representa más o menos el 12% del PBI regional y el 2.5% del PBI nacional. Por eso es que estamos luchando con el tema de la recuperación porque estamos absolutamente confiados de que el sector turismo es un motor de desarrollo y que tenemos que trabajar juntos para que esto se logre. Estamos en CADE por eso. ¿Y el turismo, explicaba usted durante su desertación, da empleo a más o menos un millón de peruanos? Más, directamente más de un millón de peruanos. Antes de la pandemia estábamos en un millón 250 mil empleos directos que multiplicaba por cuatro, ya te puedes imaginar el número. Sin embargo, lo que tenemos que hacer ahora es recuperar los niveles pre-pandemia y por eso estamos en ese proceso de la recuperación del turismo. Y si hablamos de una proyección con lo que ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, que podremos lograr al menos en el primer trimestre, ya el inicio nuevamente de salir de esta recesión, en el turismo, ¿a cuánto apuntamos para poder lograr los estándares previos a la pandemia? Mira, en estándares, en situación normal y considerando que viene el fenómeno del niño y todo lo demás, nosotros habíamos previsto tener 3 millones 200 mil turistas en el año receptivos, en el año 2024, ¿no? Y más o menos 38 millones de viajes internos. Lo que nosotros queremos ahora es justamente con este plan Unidos, es promover, adelantar la promoción y mostrar un Machu Picchu mucho más ordenado a través de una venta de boletos online, a través de la predictibilidad, del aforo dinámico, que nos permitiría regresar teóricamente a los niveles que teníamos en pre-pandemia, es decir, 4.5 millones de turistas. Antes de seguir con el tema Cusco, permítame conocer qué acciones se están tomando justamente para que el turismo no se vea impactado por el fenómeno del niño. A ver, sobre todo la zona norte, en donde las lluvias, según lo indican los reportes de la ENFEN, van a ser muy intensas. Bueno, nosotros no somos un sector de primera línea en ese punto, pero sí hemos coordinado con el sector de primera línea, que es agricultura, vivienda, transportes. Y como lo dijo ayer el Premier, se está haciendo todo el trabajo de prevención, ¿no? De prevención que es sumamente importante porque hay que decirle a la gente, oye, entérate antes de viajar, preocúpate, pero además se está descolmatando ríos, se está limpiando carreteras. Es decir, se está haciendo un trabajo que nunca antes se había hecho y esperemos que esto haga que impacte menos el fenómeno del niño en el sector turismo. Por lo que sabemos, por ejemplo, en el tema del norte, para Año Nuevo ya todo el norte está vendido, totalmente vendido. Y eso es una muy buena noticia. Esa es una muy buena noticia para el norte, y lo digo porque hemos tratado de conseguir espacios, no hay, está todo vendido, eso es muy bueno. Y la gente está confiando que a pesar del fenómeno del niño, va a poder disfrutar de la playa y va a poder disfrutar de este espacio, ¿no? Cuando usted dice el norte está vendido, ¿se refiere a playas como Colán, por ejemplo? Colán todavía no es un destino turístico, pero nosotros estamos hablando de Tumbes Piura, lo que es Zorritos, Máncora, Bichayito, toda esta zona, ¿no? Que es lo que más se vende del norte, que es justamente el tema de playas. Pero además estamos confiando, rezando todos para que el fenómeno del niño no sea tan fuerte. Sin embargo, después del fenómeno del niño, la recuperación, que es el momento en el que se vende Perú, digamos internacionalmente, vamos a estar, esperamos de una manera ordenada, vendiendo todo el circuito turístico sur, que es importante, y poder vender el circuito turístico norte a través de lo que es la venta del turismo deportivo. El turismo deportivo mueve muchísimo dinero en el mundo, y creo que el Perú es uno de los vecinos más importantes que existe para surf, kitesurf, windsurf y todo lo demás. Talara, está sobre todo allí, ¿no? Está Talara. Y tiene las mejores olas del mundo. Pero la ola izquierda más larga del mundo está en Chicama, tenemos dos santuarios, Máncora y Huanchaco, son santuarios mundiales de surf. Y por supuesto Lima, Lima también es un destino de surf. Y ese es un mercado que mueve muchísimo dinero y que no requiere tanta, tanta infraestructura. Así que estamos apuntando a eso, pero también estamos apuntando a turismo digital, no más de digitales. Cada vez más gente en el mundo trabaja de manera digital y lo que estamos buscando es simplemente infraestructura. Ya hay grandes comunidades, tanto en Lima como en Jusco o en el norte, de nómades digitales y vamos a promocionar ese tema. De hecho, la visa digital, la visa para nómade digital ya se emitió hace dos días y eso le va a permitir al nómade estar un año sin tener que salir del país. Eso es súper bueno. Y luego todo el tema de turismo de reuniones. Esta reunión, por ejemplo, son mil personas, mueve el valle. Es cierto que el valle tiene mucho más capacidad hotelera, pero el próximo año tenemos varios eventos que se van a desarrollar a nivel nacional. Lima es el segundo destino en Sudamérica en turismo de reuniones y nosotros en el ministerio estamos incentivando la creación de los burós de convenciones. En este momento tenemos seis burós de convenciones y ProPerú está promocionando los estilos. Ahora APEC va a ser sede justamente y esto va a ver en Perú, aquí en nuestro país, la presidenta está recibiendo prácticamente en este momento la presidencia pro-témpore. Y se van a desarrollar en creo en cuatro o cinco puntos del país. Bueno, por lo que sé va a ser Trujillo, Lima, Cusco, Pucalpa, no he olvidado uno. Y Arequipa me parece. Arequipa, son los destinos donde se va a desarrollar APEC. Y APEC es importante porque vienen todas las reuniones previas, ¿no es cierto?, las técnicas y luego las ministeriales. En fin, hay todo un proceso ahí que creo que es importante, mueve mucha gente, mueve mucha economía, pero sobre todo, yo recuerdo mucho haber ido a recibir el APEC Turismo a Filipinas. Y cuando le conté a la secretaria que iba a hacer en el Cusco me dijo, no hay forma que no vaya, voy de todas maneras. Qué bueno, qué bueno. A Perú de todas maneras, no solamente por Machu Picchu, sino también por la gastronomía. ¿Cerramos el 2023 con 2.200.000 visitantes al Perú? Dos millones y medio. ¿Dos millones y medio? Ah, mejoró un poquito. Sí, mejoró, más los 37 millones de viajes, esperábamos 34 viajes internos, que significan 9 millones de turistas internos. Que mueve mucho la economía regional, que es importante porque el turismo es una actividad descentralizadora, es una actividad inclusiva, incorpora comunidades, la gente viene. Ahorita, por ejemplo, el 6 de diciembre, nosotros vamos a tener el encuentro de turismo comunitario en Amazonas, y a la fecha tenemos 700 participantes inscritos para llegar a Amazonas a este encuentro tan importante, porque la gente busca eso, la originalidad, el espacio abierto, y todo eso lo ofrece Perú. Sí, correcto. Viceministra, volvamos un poco a la realidad cusqueña. Y usted en su exposición hablaba de lo que es el gran proyecto, la gran mirada de los Coscorunas, y está relacionado a uno de los más importantes proyectos, Choque Quirao. Usted hablaba de la necesidad de alianzas público-privadas. Sí. ¿Cuánto se puede lograr de ello y qué inversión se estima? Mire, el perfil, la aprobación del perfil del proyecto de la APP, Asociación Público-Privada, del teleférico Choque Quirao, ya se dio, está en preinversión, estamos haciendo todo el trabajo de evaluación, ¿no? Y esto estará listo para el 2030. Sin embargo, hay varias obras que están previstas ahí, pero que no van a ser parte del APP, que son los caminos de trekking, la Casa del Arriero, todas las miradas, los miradores, que lo va a desarrollar el Plan Copesco Nacional, y estarán listos para el 2025. Estamos hablando de cruzar con un teleférico 11 kilómetros del segundo cañón más profundo del mundo. O sea, no solamente Choque Quirao es casi Machu Picchu, sino que estamos yendo a cruzar una de las maravillas del mundo, el segundo cañón más profundo del mundo, y eso, solamente eso, ya es todo un espectáculo para ver. Entonces, con eso completamos el circuito, diversificamos el circuito y permitimos que las personas se queden dos días más acá. Eso generaría más o menos 200 millones de dólares adicionales al ingreso, ¿no? Si recuperamos los niveles de 4.5 de pandemia, subimos el millón 200 mil más, en el caso de Choque Quirao, estamos hablando ya casi de, borreando los 6 millones de turistas, ¿no? Además de todas las acciones adicionales que están aquí. ¿Y hay interés del sector privado en invertir aquí? Por supuesto, por supuesto que hay interés del sector privado y ese trabajo, de Choque Quirao, no solamente el lado turístico, sino el lado de desarrollo, la generación de un corredor loquístico que va a mejorar las condiciones de la salida y la producción de Quillabamba hacia la IRSA, nos va a cortar los tiempos de, estamos pasando a cuatro horas menos, que logísticamente es sumamente importante. Pero además, la demanda del teleférico hace que la demanda de la carretera, que la carretera suba de categoría, es decir, de un afirmado a un asfaltado. Entonces, es una sinergia, una externalidad positiva maravillosa y a eso estamos apuntando. Todos estos proyectos alrededor del teleférico suman alrededor de 2.000 millones de soles. Perfecto. Entonces, nos despedimos de esta entrevista para Diálogo Abierto de TV Perú, viceministra, con noticias positivas hacia el 2023, 2024, perdón, y en adelante. Así es. Nosotros tenemos mucha confianza. Recordemos que este es el único sector que ha crecido este año y esperamos que el 2024 sigamos creciendo con el apoyo de la promoción que nos está dando el Ministerio de Economía a través del Plan Unidos. Y, por supuesto, con todas las carteras de proyectos que estamos trabajando a futuro. Muchísimas gracias. A usted. Muy amable. Muchísimas gracias. La viceministra Madeline Bers, entonces viceministra de Turismo, reflejaba lo que dice justamente el eslogan de este CADE 2023, volver a creer, volver a crecer. Volvemos a la mesa de conducción. Adelante, Maite. Muy bien. Gracias a Ricardo por esas entrevistas y después del corte volvemos con el final del programa. Así que no se vayan. Gracias.